Voy al estacionamiento, subo a mi auto, como el emparedado que tenía en la guantera. Avanzo por la principal, le compro una rosa a la chica del semáforo, estaciono frente a mi novia, entro a la sala, la beso, la escucho, ojeo el periódico, la escucho, me voy a casa, enciendo el televisor, veo una película, luego las noticias, sintonizo el canal de música y aprieto slip. Que tu comida no te acompañe todo el día. Hilo dental, colgate.